¿Tengo tiempo para un tema? ¿Tengo tiempo? ¿Para un tema? Me dice que sí. Bueno, veníamos escuchando la radio y Aide, que no sé de dónde dijo, que era de caballito, pidió las golondrinas de... Ah, mirá. De Falú y Dávalos. Vamos a ver cómo nos sale. Ah, bueno, ahí está, buenísimo. Dale. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que ilustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad. La inmensidad. Velero de las tormentas se va en las nubes. En surco de los dorados se pone el sol. Y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós. Dicen adiós. Buena, buena, buena golondrina vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz cruzando el mar cruzando el mar El cielo de barriletes tiene la tarde el viento en las arboledas cantando y desandando mis días mis pensamientos también se va también se va cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver volverte a ver y volverte a ver Vuelve, buena, buena buena, buena volondrina vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz cruzando el mar cruzando el mar ¿A dónde te irás volando por esos cielos? ¿Se da cuenta porque ganó el 2015? Daniela Azaz Muchas gracias Daniela, querida, gracias